¿Cómo tienes tus juegos? Este es Sicaratula ¿Qué hubo gamers? En esta ocasión vamos a reconstruir un cartucho sorpresa Para que ustedes puedan observar como lo hacemos nosotros Como pueden ver le eché alcohol a los hoyos Para quitarle o sacarle toda la tierra Toda la suciedad, toda la maldad que lleva dentro Y con el desarmador le voy picando, picando, picando Para que salga toda la tierra hasta llegar al tornillo Ya que nosotros compramos cartuchos de chácharas Y realmente pues están todos asquerosos, sucios, puercos, marranos Puercos, cochinos, marranos, cerdos Obviamente no llegas a lo que es al tornillo Y tienes que echarle obviamente un líquido Para poder sacarle toda la maldad a suciedad Esto también lo pueden ocupar ustedes Para sus cartuchos también se hace el mismo mantenimiento Obviamente si lo quieren seguir ¿No? Nosotros en este momento estamos usando alcohol normal Porque se nos acabó el isofofílico Y como es una reparación rápida es como cositas ¿No? Con lo que tienes en la casa Así es como está el cartucho Como pueden ver está No en las últimas porque si hemos recibido peores Lo primero que se le va a hacer es limpiar Con alcohol y con un cepillo de dientes Para darle en toda la placa Y quitarle toda la tierra Para que quede brillante Como pueden observar el cartucho está mugroso, sucio Hasta que se ve como con telarañas O es demasiada tierra Le vamos a dar con el cepillo de dientes Obviamente con odio Pero sin pasarse de lanza Sin miedo Lo que si le vas a tener miedo Va a ser al capacitor Porque si le das muy fuerte Lo puedes botar con la parte de plástica O que se te resbale O le pegues Te vale soldar No es difícil soldarlo Pero para que trabajas doble Halo con amor Y odio a la vez Después le estamos pasando con un cotonete Para quitarle todo el exceso de alcohol De lo que tiene de tierra encima Obviamente lo que estamos haciendo Con el alcohol y con el cepillo Lo estamos batiendo todo Obviamente va a quedar Todo Batido Batido Vaya no encuentro fallas en su lógica Obviamente va a quedar todo batido Pero tiene solución En un momento le mostramos Como lo solucionamos Después obviamente lo clásico Darle con una goma de borrar La goma de borrar le va a quitar todo el abrasiento Obviamente hay cartuchos Que realmente no les va a hacer nada la goma Porque la única solución que queda Es lijarlo para llegar a los pies Porque ni siquiera se ven en los pines Se ven todo negro Y obviamente la que tienes que aplicar ahí Es lijar Como pueden ver los pines Se ven como que se iban a empezar a sulfatar Obviamente la placa también Este cartucho fue mojado Fue comprado en las chancharas Pues que le eches un poquito de alcohol No lo podemos desmadrar más Ahí le estamos quitando un poco lo batido Pero no le va a quitar todo Nada más lo que puedas alcanzar Ahora toca la parte de limpiar la carcasa Esta carcasa no la vamos a usar Porque está toda pandeada Solamente le queríamos mostrarles Como la limpiamos nosotros Usen una fibra que no sea metálica Y se lo van a quitar poco a poco Es con tiempo y paciencia Yo lo hago con movimientos circulares Para que lo vaya quitando parejo Usen salvo Solo salvo lo hace ¿Ano ha? Dos mil años más tarde Y por último Le vamos a quitar todo el polvo Que quedó de exceso Se lo vamos a quitar con un cepillo de dientes seco Le vamos a dar otra vez sin miedo Para que le quite todo el polvo Que le sacaste Y que le batiste Con eso se quita todo lo batido ¡Y listo! Así queda tu cartucho brillante y reluciente Listo para jugar Ya está No es para que lo toquen Si lo tocan demasiado no durará Vamos a probar el cartucho sorpresa Y es un Un bionicomando Perrito Un bionicomando Chulada de juego Así quedó el cartucho sorpresa De Nintendo Como pudieron observar Le dimos una buena limpieza Le cambiamos la carátula Y está funcionando al 100% ¡Vámonos! Entra bajo tu propio riesgo Pasa por la puerta blindada Donde cosas imposibles pueden suceder Y que el mundo no ha visto jamás En este laboratorio Vive un niño genio sin igual ¡Isso! ¡Sí! ¡Sí! Como si esas cosas pasaran Esto es pura mierda No 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 No